Oh, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte ¿Cómo se pueden sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un granido En mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que a tú me querí, como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúchame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco, me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querí, como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúchame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Amor inquieto, amor completo